hola amigos como están les habla marisol y vamos a comenzar entonces a realizar este nuevo juego interactivo o esta nueva actividad interactiva en power point y en la descripción del vídeo va a estar el link para que puedas descargar la base y lo primero que vamos a hacer es configurar nuestra presentación y vamos entonces a ver la base del juego que es esta que tenemos acá vamos a abrir esta base y como vemos si hago clic en el botón jugar pues me lleva a una diapositiva en blanco si hago clic en el botón play lo mismo no sucede nada y acá en el botón jugar de nuevo pues tampoco y cuando hemos ganado el juego tampoco y si sigo haciendo un clic pues salimos de la presentación entonces vamos a ir a la primera diapositiva barra de herramientas presentación con diapositivas y seleccionamos donde dice configuración de la presentación con diapositivas y vamos a marcar acá donde dice examinada en exposición pantalla completa y vamos a poner a aceptar ahora que estamos en esta la primera diapositiva vamos a ir nuevamente a la barra de herramientas transiciones y vamos a desmarcar donde dice al hacer clic con el mouse y vamos a marcar después de cero segundos y vamos a repetir este mismo proceso en la diapositiva 3 entonces desmarcamos donde dice al hacer clic con el mouse y marcamos después de cero segundos volvemos a hacer esto en la diapositiva 5 desmarcamos la primera opción y marcamos la segunda donde dice después de cero segundos y por último en la diapositiva 7 desmarcamos donde dice al hacer clic con el mouse y marcamos después de cero segundos ahora vamos a ir a la segunda diapositiva seleccionamos este que es el botón jugar barra de herramientas insertar y vamos a insertar una acción y acá donde dice hipervínculo a seleccionamos y buscamos donde dice diapositiva y que me lleve a la diapositiva 3 y vamos a poner a aceptar y a aceptar la diapositiva 4 la dejamos tal cual y saltamos a la diapositiva 6 seleccionamos este otro botón barra de herramientas insertar acción hipervínculo a diapositiva y acá seleccionamos la diapositiva 1 y ponemos a aceptar y aceptar lo mismo en la diapositiva 8 seleccionamos este botón de jugar de nuevo barra de herramientas insertar acción hipervínculo a diapositiva y seleccionamos ya está lista acá la diapositiva 1 y ponemos a aceptar y a aceptar ahora vamos a abrir nuestra presentación y como vemos ya puedo ir acá a este que es la diapositiva del juego acá no podemos jugar pero si vamos por ejemplo a la diapositiva 6 si hago clic acá en el botón jugar de nuevo me salta a la primera diapositiva en este caso la segunda porque de la primera me salta a la segunda y si ganamos el juego hago clic acá en el botón jugar me va a aceptar a la primera y de la primera inmediatamente pasamos a la segunda ahora mira vamos a ir a esta que es la diapositiva 4 y si seleccionamos por ejemplo acá las pelotitas la primera tenemos esta pelotita esta otra y esta seleccionamos cualquiera vamos a barra de herramientas formato para el seleccionamos la siguiente selección y vamos a ver entonces que ya tenemos puesto los nombres que esta es la primera pelotita esta es la segunda y esta es la tercera y acá tenemos este que es el cangrejo esta que es la barra de vida y acá tenemos la estrella en este caso e1 e2 y e3 entonces en la siguiente elección lo que vamos a hacer es agregar las animaciones para la interacción de nuestro juego nos vemos entonces en la siguiente elección